¡Gracias! Fíjense que se apreta a su pasado. Dios lo libertó. Y fíjense lo que hacían en el mundo, lo que hay que hacer ahora. ¡Guau! ¡Mujeres! Que siendo el vecindario se lo cogían todos. Los hombres. ¿Ven a la gente que está grabando celos? ¡Aleluya! 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 ¡Sus un hombre! ¡Aleluya! Fíjense que era mercurico. ¡Gracias mi señor! Y quieren que compren otro vino para la Santa Cena. ¡Guau! ¡Su nombre ahora! ¡Aleluya! y aquí las cosas vivas pasaron son todas estas nuevas el asátimo lo que yo era antes ya cambió yo era alguien que si me pisaba me iban de la iglesia yo era antes que si me decían que no podía yo me iba, yo abandonaba yo me descarregaba pero el asátimo no soy eso no soy eso lo que el enemigo me ponía a hacer antes lo que el enemigo me acababa a dar lágrimas en mi cama en mi alma me encontré con alguien 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 y dice la biblia que el pueblo se devolvió me encontré con alguien que el pueblo se devolvió me encontré con alguien que el pueblo se devolvió lo que estaba en tu miedo quieren que se quede ¿Tú quieres que se quede? Gente que impide en el propósito Que si Dios no lo manda, no va para parte Hasta el otro ¿Qué te tienes que amarronarte porque te lo siento solo? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que aleluya que le pegase del helado? ¿Por qué no te voy a escudir no te padeña? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que amarronarte? ¿Tienes que abandonarlos para Dios? ¿Cuál vale el fe? ¿Qué te creen que cuando el liceo voló 40 días en el desierto Elías se llevó el liceo? Elías estuvo volando patica en el desierto Caminando 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 solo Aleluya Solo Aleluya Cuando Dios sacó el desierto No sacó a los cruceros No sacó a los otros pueblos Porque es que si los sacaran Se iban a contaminar más de lo que estaban La gente que te abandonaron Que salieron corriendo Tejó lo que corran Tejó lo que corran Tejó lo que corran Tejó lo que corran Y a su nombre Y a su nombre Gente cobarde dentro del mismo pueblo Gente que cuando alguien se manifiesta un demonio Son los primeros que se van para la puerta Aleluya Gente que cuando dicen Te vamos a orar al lugar de Juanita Aleluya Son los primeros que apagan el internet Para tanto Pon el interés Para el novio Para que los pastores no los llamen Aleluya 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 Carlos, si nos brindamos nada, no se me dan cuenta de que es un patrón. ¡Déjame ver si te agarraste el hombre! ¡Déjame ver si te agarraste el hombre! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Yo estaba diciendo que dejaron la espalda por un lado y la mandura por otro. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Tal vez se metieron dentro de un saco, dentro de lo que vendían. ¡Aleluya! 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 Gente que al momento de la guerra, cuando Dios lo llama y los convocan, no están. Se empalan, abandonan, corren. ¡Aleluya! 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 Se necesita alguien decidido como el azar. Que digas con ejército o sin ejército. Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Tal vez el azar dijo, bueno mis armas no son carnales. Tal vez el azar se adelantó a lo que Pablo había dicho. Nuestras armas no son carnales. No es con ejércitos. No es con lanza, no es con espada. Es con Dios a su nombre. ¡Aleluya! Los hermanos pasaron su proceso, pasaron su pueblo y ya fueron formados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gente que busca tanta compañía. ¡Quítalo! ¡Aleluya! 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 Nunca compañía para llegar. Nunca compañía para venir a la iglesia. Nunca compañía para subir al monte. Nunca compañía para todos. ¡Aleluya! 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 en una cama gente que si el esposo se descarga ella también se va porque ella no va a aguantar ese hombre ella no va a permitir que el hombre le haga la guerra y usted sabe más para afuera que adentro mujeres que son guapas en la iglesia y usted la ve en la iglesia la sierra que jota a los bichos para su jefe, hermano que hace un hombre que hace un hombre ven diablo, que te ponga el padre, que es un hueco que dice hay gente que es que son hegemones hay gente que busca chile que no pierden nada no pierden nada mire, el marizaje de la tarde donde no hay y a su nombre y a su nombre y usted es que le dejó duro en la cabeza ay, pasada diablo mira, si no se espera, toma la vida pero cuando el marido se ve en la casa cuando la mujer se ve en la casa mi amor, ¿qué tú quieres decirme? y lo primero que usted no sea sabio es que usted no sea sabio es que usted cuando esté muriendo traje la puerta ahora sí, diablo vamos a echar su leito se va toda malicia y usted en esta fe en el nombre de Jesús aleluya se necesita valiente en estos tiempos se necesita valiente se necesitan valiente aleluya yo quiero que usted ponga sobre sus pies ¿qué sé que usted tiene hambre? ¿qué haría hacer su arroba con pollo? ¿se lo preen pollo? ya no hay pollo en esta hora así que aguantese ¿qué hay pollo en esta hora? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿por qué hace el rito contra la mía? ¿se va a dejar o lo que tenga que vayar? ¿se va a dejar o lo que tenga que vayar? ¿a tu nombre? ¡Gloria! aleluya ya para terminar esta es la palabra que cuando este hombre haga una de espadas aleluya que se va a la batalla empieza a mochar la cabeza empieza aleluya por el sal empieza a desligar alabanza aleluya mi armador ayuda su herida alabanza ¡D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D, ¡Gloria a Dios! se soplegó a salcar lo que les fentíos que les permite la palabra que las manos de la duty se lo que quiero pegar el llamado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios aquí fue algo de dietrics y tantón y N-D-D-D-D-D-D-D a veces a veces en el escabaco o de tardar tanto tiempo guaj lo dijo que tú creas haciendo esto a la batalla es una espada una espada ya me voy a dar un recante pero ya no podía soltar la espada dice que se la suelta ahora me manda la bacheta, la batalla el bufoso va a pasar la batalla si me corre ahora me va a caer la batalla, la batalla que se encargue venga, venga, venga venga, venga, venga la santa, venga, venga y la batalla con la batalla hace que se caiga de la santa de la espera hace que llegue ha se quede hace que llegue se vea se vea! se vea! de que no se vea! ¡No! los tesones delico vieron los dedos delico! están a la espada y yo me imagino que los dami van con su espada que no es el camino para su casa porque no se la apoya a quitar y 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